¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF con vosotros en un nuevo episodio de Stardew Valley. Bueno, hoy tenemos un nuevo vídeo, un nuevo día, en el que vamos a hacer varias cositas. Yo diría que hoy vamos a ir a la mina a tope, ¿no? Vamos a ir a la mina porque así llegamos al piso 40 de una vez. Cumplimos el objetivo, aquí tenemos los cultivos, vamos a ver, de todo un poco, ¿no? Guisantes, uvas, tomates, vallas, lúpulo. El lúpulo nos va a ayudar bastante para la mina, ya que nos aporta bastante energía y salud. Con lo cual, vamos a ver, a ver, aquí podemos vender... A ver, vamos a vender las cosas que no nos den bastante energía ni salud. La hoja cola, por ejemplo. El tomate también. Bien. ¿Qué más, qué más, qué más? El lúpulo ni en broma. El guisante dulce. Vale, todo esto perfecto, sí, sí. Bien. El alga verde también. Venga, ¿por qué no? Y hoy, bueno, pues vamos a cargarnos el inventario de comidas para sobrevivir en la mina. Pero antes, vamos a seleccionar las semillas veraniegas para seguir plantando aquí en nuestro huerto, en nuestro pequeño huerto. Que próximamente, chicos, tengo pensado ya poner un aspersor por aquí. Porque es que, manualmente ya, a medida que vamos avanzando en el juego, cada vez vamos recolectando más, vamos cosechando más. Y regar con la regadera manualmente, uno por uno, oye, se hace bastante pesado. Así que, pondremos un aspersor, que de hecho creo que ya lo podemos fabricar, ¿no? Para colocarlo. Pero bueno, tenemos los materiales necesarios, creo, pero ya lo veremos. Eso, el caso es que vamos a ir primero a la mina. Estamos enfocados hoy en la mina, ¿vale? El episodio de hoy va a ser llegar al piso 40 de la mina. O incluso más, si se puede más, pues mejor. Vale, vamos a ver. Ok. ¿Qué más podemos sacar? Las uvas estas. Ahí va, las vallas especiadas. Y yo diría que ya está, ¿eh? La ensalada no, la ensalada la vamos a dejar ahí, de momento. Ya que nos aporta bastante energía y salud, pero vamos a dejarlo ahí. Tampoco es plan de reventar el inventario, ¿no? Porque si no, no vamos a tener espacio. Bueno, vamos a regar antes de ir a la mina. ¿Lo sabéis, chicos? ¿Os está gustando esta serie? Un buen like, compartid con vuestros amigos, suscribiros, activando la campanita para no perderos absolutamente nada. Bien, vamos a ver, porque hoy también quisiera comprar, o más bien encargar al herrero, el pico de cobre. Que los materiales necesarios eran cinco lingotes de cobre, que tenemos menas de cobre de sobra y también tenemos carbón, con lo que se puede hacer ahí en el horno, ¿no? Se puede fundir. Y también creo que costaba el pico este de cobre dos mil galones en el herrero, con lo cual podremos hacerlo, pero bueno, lo haremos creo que casi al final del episodio, ¿vale? De momento vamos a centrarnos en seguir a la mina. Imagino que se notará mucho más la diferencia del pico de cobre al pico normal que tenemos. Ya sea más el aguante, la resistencia de la energía, ya sea también de que da menos golpes y se rompe antes las rocas, las piedras. Bueno, ya lo veremos, pero seguramente que tendrá una cierta mejora, obviamente. Vale, piso 30. Nos quedan 10 para llegar al 40. Vamos a ver. Aquí no se ve nada, pues tenemos que fabricar antorchas para poder ver. Importante, si estamos en apuros, podemos usar, vamos, fabricar una escalera que nos lleva al siguiente nivel con las piedras que tenemos. Vale, estas cosas son resistentes. Bien, mira, un cuarzo. Vale, aquí viene un murciélago, un zúbat volador. Parece que estamos en el monte Moom, chicos, en el monte Moom. Ya sabéis, próximamente regresaremos con Pokémon en el canal. Próximamente, bueno, a finales de año, más o menos. En noviembre, Pokémon diamante brillante. Tan ansiado y esperado remake. Y cómo no, en enero. Cómo no, en enero. La gran apuesta. La gran innovación de Game Freak. Al estilo Breath of the Wild. Pokémon Legends Arceus. Hay hype. Muchísimo hype. Por ver ese juego, eh, y por jugarlo. Hay muchísimo hype. Y todo eso lo encontraréis aquí, en este canal. Así que, suscribiros, activad la campanita, porque todo lo que vendrá, no tendrá ningún desperdicio. Os lo aseguro. Bien. Continuemos picando entre la oscuridad. Porque no vemos nada. Así que... Mira, aquí está la escalera ya. Ahí va. El Zubat. El Zubat demoníaco. Eso sí, aunque encontremos las escaleras pronto para irnos al siguiente piso. Vamos a seguir por aquí picando, ¿vale? Porque ya sabéis que contra más piquemos, tenemos la probabilidad de encontrar más minerales. Venas de hierro, como no. Piedras, obviamente. Y todo esto va sumando, ¿vale? Para que el nivel de minería vaya aumentando en nuestro personaje. Así que haremos todo esto con calma. A ver, ¿la escalera? ¿Dónde estaba la escalera? Está aquí abajo. Lo que pasa es que no la veo en la oscuridad. Estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí. A ver. Aquí está. Bien. ¿Qué digo yo? Sería mejor ir con... La antorcha en la cabeza. Mira, aquí está la escalera ya. Pero seguimos. Vale, esta la vamos a colocar ahí. Vale, venga, 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 venga. Tenemos aquí enemigos. Bueno, y ahora viene ahí un Zubas. Otra vez. Vamos, vamos. La carne de insecto. Súper importante. Con ella podremos crear los filetes estos de insectos, ¿no? Vale, mira. Ahí la escalera también. Vale. Que no sería yo el que me comería... La carne de insecto. Pero bueno. Ala de murciélago. Botín. Venga, de cobre carbón. Vale. 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 Vamos a comer esto. Por la energía, más que nada. ¡Gracias! Son duros, son duros Estas cosas Son como robots Cosas así, ¿no? Como marcianos Que ya me diréis ¿Un robot aquí en una mina? No sé Es bastante raro, pero bueno Carne de insecto Aquí veis Carne de insecto A las 10, creo Vale, con 1 podemos Fabricar cebo Pero Con 10 Podríamos fabricar Lo que sería el filete de insecto A ver si puedo Ahora, ahí 10, carnes de insectos Igual a Un filete de insectos Vale, empezamos a cansarnos Importante también Conseguir geodas Para abrirla con el herrero Y así Si sale algún mineral nuevo Donarla Al museo de Gunther Vale, menos mal que por aquí hay luz Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bien A ver, ¿qué tenemos aquí? Oh, menas de cobre Bien, mena de hierro Que también son necesarias Otras menas de hierro Bien Vale, hay que comer Hay que hacer la nutrición Vamos, chicos 45 de energía Pues yo diría que algo más Filete de insecto Toma 45 más Venga Ahí va Perfecto Vale, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía Aquí tenemos un montón De venas de cobre Pues venga Vamos a por todo Lo que hay aquí Mira, otra geota Bueno, como es Juliana Has Neja Mira La Ir Mira 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 Ser Mira Mira Meu Mira Mira Medas de cobre a Tutiplen Vale, ahí viene, ahí viene el murciélago Hidrogel básico para los cultivos Vale, tenemos que ir avanzando de prisa chicos Porque ya es bastante tarde Y tenemos que llegar por lo menos Al piso 35 de momento Así que creo que vamos a pasar al 35 Y vamos a salir Para ir a descansar Esta serie la verdad chicos Es para tener muchísima paciencia Porque hay que hacer muchas cosas, vale Para aumentar las cosas de la granja Que si la mina Que si la pesca Que si los cultivos Que si las misiones Que si... He visto un pájaro por ahí volando Pero... No sé, no sé Y bueno, muchas cositas Por eso he decidido Hacerla Los fines de semana, vale Los sábados Y domingo Porque así No es tan pesado Porque la verdad esto Si lo hacemos seguido Va a ser muy pesado En el canal para vosotros E incluso para mí He de confesar que hasta para mí Porque es una cosa Que es un proceso Que va bastante lento ¿No? Y esto no es una guía como tal Es una serie para, bueno Pasarlo bien Es un juego que... Bueno Pues que me han mostrado Me ha interesado He querido probarlo He querido traerlo Y ya está ¿No? Pero bueno Vamos a ver Y así de paso Os traigo De todo un poco Al canal Vale Que los espíritus Están felices hoy Vale El pescado asado Ya lo tenemos Regamos Vale Pillamos el lúpulo Que es genial Para la mina Que es genial Para la mina Que es genial Que es genial Vale, aquí vamos a dejar Esto, el hidrogel Bien, vamos a dejar también las menas de cobre Vamos a dejar las geodas también El cuarzo, bueno el cuarzo es que directamente lo vamos a vender Vamos, esto fuera Esto fuera Pues venga, de vuelta De vuelta, que ahora sí llegaremos al piso 40 ¡Gracias! Mira, aquí tenemos ya la escalera ¡Oh, qué bien! A ver, no se ve nada Hemos traído poca comida La verdad, ahora Pero bueno, tenemos ahí las uvas Tenemos los lúpulos Vamos, muere, 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 muere Tengo al otro al lado Muere, 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 muere Bien Más, muere, 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 muere Más, muere, 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 muere y muere Vale, mira, aquí no hay nada Absolutamente nada Solo un hueco ahí, sin nada Con dos rocas Fabricación de antorchas Para iluminarlos Pongo una antorcha en tu vida Donde haya tanta oscuridad Vale, y ahora sí seguimos Piso 36, estamos a 4 Del 40 Hombre, mira, este tiene luz Bastante luz Podemos decir que de este piso Hay seres de luz, sí Carne de insecto Oh, y aquí vemos una seta Seta roja, vale Creo que es un Objeto, vamos, un Una comida Importante, vale Que podíamos entregar En el centro cívico Así que la vamos a guardar Como oro en paño Ahí va Ahí viene el murciélago Ahí viene, ahí viene, ahí viene Abajo Vamos al instaurar Pongo 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 Ahí va, ahí va, ahí va Ha aparecido de golpe Mirad, tres escaleras Y ahí viene otro murciélago Es que se multiplican Vale, me gustaría que esta espada hiciera mucho más daño Habrá muchas más mejores Y también depende del nivel que tengamos de combate, ¿no? Venga, lúpulo, para adentro Ahí va, 63 de energía No, eso no, eso no La hubo así 38 No está mal Mira, Geoda Qué bien Oh, oh, no Miren enemigos ahora Muchísimos Qué dices Qué dices Venga Barriendo, 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 barriendo Lol, 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 lol Miren por detrás Vale Vale A estos me los cargo yo Bien 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 Jalos Citar Jalos Citar 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 ¡Gracias! ¿Cómo está esto de oscuro, madre mía? Se agradecería que hubiera mucha más luz ¡Gracias! ¡Oh, mira! ¡Zanahoria cavernaria! A ver, la escalera estaba aquí Bueno, hay tres Mira, aquí está la otra ya ¡Madera! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí venga, todas las uvas Yo os digo, si queréis hacer Todos los pisos de la mina Llevaos provisiones para comer Porque es que si no Tendremos que salir muchas veces Y de hecho no estaría mal tampoco Expandir más el inventario La mochina Que costaba Diez mil galones Pero para eso hay que sacar pasta Todavía 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, démonos prisa que ya son más de las 11. Vale, la caña no, la caña no. Venga, con las prisas. He lanzado hasta la caña. Vale, venga, nos vamos ya porque son las 12. Y no nos va a dar ni tiempo. Vale, aquí nos vamos ya. Escalera. La colocamos y adiós. Aquí igualmente. Vale, y llegamos al piso 40 con un tirachinas. Vale, imagino que poniéndole piedras de las que tenemos servirá como arma. Bueno, vamos a volver a casa. Mira, ya hemos llegado al piso 40. Y tiene pinta de que la zona en adelante del piso 40 va a ser helada. O sea que vamos a ver, ¿eh? Somos unas personas tan sumamente ocupadas que nos acostamos sobre las 2 o 3 de la mañana. Porque vamos a picar a la mina. Somos muy trabajadores, somos tan trabajadores que no tenemos tiempo ni de descanso. Bien, bueno, 175. Veamos al tiempo. Día hermoso y soleado. La pitonisa. Están de buen humor hoy. Vivir de la tierra. A ver, el verano es conocido por sus tormentas eléctricas. Si sabes fabricar para rayos, podrás obtener electricidad y crear pilas. Puedes venderlas... Vale. Pues mira. Mi inventario es lleno. Bien. Pues vamos a vender cositas. Cositas que no nos sirvan. Por ejemplo, los cuarzos. Por ejemplo, por ejemplo... Esto no, esto no. Y aquí vamos a dejar la seta, obviamente. Las alas de murciélago también. Esto no. ¿No o sí? Vamos a ver, bueno. Necesita munición. El tirachinas. Piedras. Necesita. ¿Qué otra cosa va a necesitar? Vale. Vamos a ver. Ok, mira. Podemos aquí fabricar un filete de insecto. Lo tenemos. Guardamos esto ahí. Y vamos a recolectar todo lo que podamos. Arándanos. Que se venden a muy buen precio, eh. Pero bueno, también vamos a ver si nos quedamos con unos cuantos para comer durante nuestra estancia en la mina. Ahí, ahí. Regando el suelo. Muy bien. Malditos pantapájaros. Es que regando así también perdemos mucha energía. Ese es el tema. Por eso nos convendría un aspersor. Que haga el trabajo por nosotros. Porque si no esto es que, vamos. Pero bueno, ya lo vamos a hacer pronto eso, eh. A ver. 25 de energía. Muy poco. Lo vendemos. Vale, tirachinas este. Sin munición, pero... ¿Cuál es la munición? Las piedras. Lo estoy mirando por aquí, pero... Pero no sé. Aquí lo tenemos. Aspersor, lingote de cobre y lingote de hierro. Así que... A ver, diario. Y el fondo. Hasta el fondo de la mina. ¿Cuántos pisos tiene la mina? ¿Cuántos pisos tiene la mina? Esa es la pregunta. Me huelo que 100, eh. Me huelo que 100. Pero bueno. Continuemos. Un poco más. En la mina. Más que nada por curiosidad. A ver cómo está la siguiente parte. Que, bueno. Se está viendo que es el hada. Y vamos a ver los enemigos que hay por ahí. Si conseguimos más menas... Que no sean de cobre. Sino, yo que sé. De hierro, por ejemplo. O... O de oro. No sé. Por poner un ejemplo. Vale. Esto es helado. Bien. Oh. Me gusta mucho más. Que el anterior. Geoda de hielo. También hay geodas aquí, pero de hielo. Vale, vale, vale. Uy, uy, uy. Baba. Bien. Bien. Menas de hierro. Genial. Nos viene muy bien. Es que tenemos que venir a la mina, sí o sí, chicos. Para mejorar las herramientas y demás. Tenemos que conseguir menas. Carbón. Todas esas cosas. Y ahora tenemos que comer ya. Vale. Pues el filete de insecto. El primero que cae. Vale. Vale, lúpulo. A tope. 81 de energía. Muy bien. Vaya especiada. 35. Vale. Y por ahora aguantamos. Ya sé que no hace falta picar todas, todas las piedras. Pero es que siempre es bueno tener materiales. Siempre. Ya sean piedras, menas, lo que sea. Porque ya sabéis que con las piedras en un momento dado podemos salir de un apuro. Podemos crear la escalera para el siguiente piso. Y salir de ahí ya, ¿no? Así que siempre vamos buscando provisiones. Aunque tardemos un poquito más. Vale. Aquí hay también murciélagos. Por lo que se escucha, ¿no? Ah, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, esto es un cuarzo lo que está aquí. Otra geoda de hielo. Oh, oh, oh. Que viene, que viene, que viene, que viene. Eh, eh, eh. Ojo, ojo que esto... Que esto se muere. Venga. Muere. Ahí va. ¡Carbón! Mira, ahí hay otro. A ver, pero por derrotar a estas criaturas, llamémoslo así. Que nos dan siempre un trozo de carbón. ¡Ah, mira, sí! Ahí viene, ahí viene otro Zubat. Y este sí que es más Zubat, ¿eh? Azul. Bueno, es... Morado, así, cosa, el Zubat, pero bueno. Pero bueno, se parece mucho más. Ha dado el murciélago. ¡Ah! Vale, no. Ok, vamos a comer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ahí vamos a dejar ya la mina por hoy Y quizás Vamos a ir ya a mejorar las herramientas El pico Vamos a abrir las geodas también Y según los minerales que consigamos Nos vamos a donar al museo Y conseguiremos Nuevas recompensas Y creo que vamos a terminar La mina Súper pronto porque En los próximos vídeos Vale, nos vamos y listo En los próximos vídeos vamos a ir a tope A por la mina, ¿vale? A ver qué hay en el fondo Es que tengo curiosidad ¿Qué hay en el fondo de la mina? Nos encontraremos un Pokémon oculto Como si lo hubiera, ¿no? Aquí un Pokémon ahí oculto No sé Pero seguramente que hay un cofre Al final de la mina Con un buen arma Un buen pico Bueno, ya lo veremos Y los siguientes pisos Vamos a ver cómo son También Porque imagino que No sé Igual En los siguientes 40 pisos En el 80 Ya no es helado Es de otro tipo Así que Tengo esa curiosidad, chicos Qué ganas tengo de hacerlo eso Así que en los próximos vídeos Lo que haremos será Más mina Estaremos aquí en la mina a tope Eso sí Primero compraremos O mejoraremos el pico Fuera, fuera, fuera Vale, ahí ha quitado 20 20 Qué locura Ay, que me dejan ahí en estado Diría como zombie, ¿no? Por momentos Así tan verde Vale El lúpulo El lúpulo es bastante bueno Porque nos da Salud y energía bastante No está nada mal Energía 44-45 Y salud 20-19 No está nada mal Es un buen aperitivo Para afrontar la mina Es verano Quieres estar de vacaciones ¿Qué haces? Irte a una mina a trabajar Tiene sentido, ¿no? Por norma general Todo el mundo se va de vacaciones en un verano ¿Y tú qué haces? Irte a una mina a trabajar Es lo más Lo más correcto diría yo Vamos Lo más lógico Vale, bueno Derrotemos A este baba Que está por aquí solito Y creo que está un poco autista Pero el muy ¿Me cachis? Venga, muere Dios Este era el jefe de la zona Por lo menos Vale, yo me piro Bien Bien Pues ya está, ya no tenemos nada más para comer Así que lo más sensato sería terminar aquí Llegar pronto ya al piso 45 Además la hora ya también Las 11 Hay que volver a casa Vale, ¿esto qué es? Lágrima helada ¿Puede ser un mineral? Vale, llegamos Piso 45 Bien El problema creo que el aspersor no lo podemos poner todavía Porque tenemos cultivos Y la tierra tiene que estar sin siembra, ¿no? Sin semillas Con lo cual tendremos que esperar a recolectar Lo que está Para que se quede la tierra fértil Y ahí Podremos ya poner el aspersor Así que de momento vamos a tener que esperar Hasta recolectar lo que ya hemos sembrado Dale, vamos a dormir Y vamos a tratar ahora de llevar Mira, trofeo, principiante 15.000 Minería nivel 4 Muy bien Anillo de piedras preciosas Transmutar Ok A ver, dinero, dinero, dinero Oh, que bien 665 galones No ha estado nada mal Pero bueno, ahora Vamos a llevar las geodas Al herrero A ver el tiempo Un día hermoso y soleado La pitoniza Se sienten neutros hoy los espíritus Bien Vale, pues esto chicos Tendremos que esperar para poner El aspersor Vale Mientras tanto Tenemos que seguir regando manualmente No tenemos de otra Aunque perdamos energía ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bien A ver El cuarzo Lo vendemos Esto lo vamos a vender también Esto es un mineral Sí, 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 sí La lágrima helada Es un mineral Bien Pues a ver Vamos a guardar aquí las menas Y demás cositas A ver Mena de hierro dentro Bava dentro Carbón dentro Esto no Esto lo vamos a dejar aquí Lúpulo Lágrima helada Vale Las geodas estas Las sacamos Bien Vale El herrero Creo que habría A las nueve O sea que todavía No está abierto Esperaremos un poco Claro Necesitamos un ligote de cobre Y uno de hierro Pues ya que estamos Vamos a volver A casa Para hacer eso Mientras no abre el herrero Vale Tenemos que sacar Carbón Y las menas De hierro Bien Ahí Lincote de cobre Y ahora Metemos La mena de hierro Para conseguir El lingote De hierro Fijaos que bien Está Kaisith Ahí En ese rinconcito Ahí El gatito A ver Eso está tardando Más de lo normal Vale Igual es que La mena de hierro Requiere de un poco más De tiempo De fundición Pues sí Pues sí Yo diría que sí Vale Pues Vámonos ¿No? Porque es que esto No No termina Agar Agar Laura Gracias por ver el video. A ver, procesar geodas. Venga, a ver. ¡Buah! Arcilla, hombre, ¿no? Vale, esto sí. Huevo de trueno. Mira, menas de hierro. Necoita. Carbón. A ver las geodas de hielo. Lágrima helada. Menas de cobre. Vale, ¿esa es nueva? Hematita, sí. Y no tenemos espacio. ¡Oh, Dios! Bueno, tenemos uno ahí, ¿no? Vale. Vamos a entregar algunas de estas al museo. Para hacernos hueco. Donar al museo. Vamos a donar... Esta lágrima aquí. El huevo de trueno. El huevo de trueno, ¿eh? El huevo de trueno. El huevo del capitán trueno. Recoger recompensas. Semillas de carambola. ¿Qué es eso? Carambola. Bueno, en fin. Son semillas, ¿no? Para sembrar... En esta época del año verano. Bien. Vale, vamos a volver a casa. Veamos si ya está... El lingote de hierro. Ahí está. El lingote. ¿Qué es eso? Bien. Con esto... Podremos fabricar el aspersor. Riega las cuatro casillas... Adyacentes. Pues a ver. Esto aquí... No lo podemos colocar... Ni en broma, ¿no? Parece ser que no. Vale. Adyacentes cada mañana. Parece ser que no, chicos. Porque... Creo que es lo que os dije antes. Vale. Bueno. A ver. La vamos a recoger. Ok. No. Vale. Fuera. Claro. Tenemos que esperar a que... No esté aquí nada sembrado. Imagino. Así que... Bueno. A ver. Necoita, fuera. Lágrima helada, fuera. Arcilla, la guardamos. Semillas de carambola, arcilla. Vale. Volvamos. Volvamos al herrero. Para que los abra a estas geodas. Ahí va Hally Que no me deja paso Hally Hally nuestra relación no se puede dar ¿Por qué? Pues porque soy un hombre Sumamente ocupado Hally Y nuestra relación Se ha marchitado con el transcurso Del tiempo Aunque tampoco me ha hecho mucho caso Hally Pero bueno Lunarita Nuevo mineral, una piedra No Y hematita Mejorar herramientas Aquí tenemos Pico de cobre Cinco unidades de lingote de cobre Y dos mil galones Bien, pues Vamos a volver a casa A hacer lingotes de cobre Para esto, venga Y esta Hally ligando con el de los polos Maldita sea En mis narices Me quiere provocar esta tía Donamos al museo Esto Y se acabó Me dais asco Hally ¡Bla! ¡Fuera Hally! ¡Bla! Gracias por ver el video. Pues venga, ahora sí que sí, vamos a sacar las venas de cobre, el carbón y hacer lingotes de cobre, se ha dicho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, el problema es que ahora seguramente la tienda ya esté cerrada, seguro. Y no vamos a poder comprar la herramienta, ¿no? Vamos a ver. Veamos. Vamos a ver si llegamos a tiempo, aunque la verdad dudo de que esté abierta ya. Creo que cerraba a las seis, o sea que... A las cuatro. Cerraba a las cuatro. Pues nada, chicos, tendremos que volver a casa. El siguiente episodio, que continuemos esta Ardubali. Mejoraremos la herramienta, lo primero, compraremos más cositas de comer para irnos a la mina. Y seguiremos bajando por los pisos de la mina. Buscando no sé qué demonios buscaremos, pero bueno, a ver qué es lo que encontramos en el fondo. Así que nada, de momento, para aprovechar un poquito más, vamos a quitar algunas cositas de aquí. Que tenemos la granja hecha un asco, pero bueno, de momento todavía estamos en proceso, ¿no? Tenemos que poner más animales, más corrales. Tendríamos que poner vacas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos a Pepito, que intenta dormir. Pues muy bien, Pepito, no te molesto. Vale. Pillamos todo el heno. A ver. Vale. 56 de heno tenemos. Pues... Vale. Lo dejamos aquí. Y ya está. Y bien, chicos. Esto es todo lo del episodio de hoy. Vamos a descansar, a dormir y a guardar la partida. Bien. Y nada, chicos. Como siempre, si os ha gustado el vídeo de hoy, comentadlo, compartidlo. Dejad un buen like, suscribiros al canal para más vídeos y series. No olvidéis activar la campanita para las notificaciones. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí de Stardew Valley, con la mina que seguimos. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!